Pulita, 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 pulita Por favor, un poquito más de magia Por favor, por favor, un poquito más de alegría Por favor, menos mentiras, menos demagogia Por favor, endulzar cada momento Por favor, por favor, por favor, haz de la vida un invento Por favor, invéntate poesías, filosofía cada día Arriba el hombro a la vida, ayuda siempre al vecino Saluda a todos tus amigos Vive socialmente tu destino Por favor, un poquito más de magia Por favor, un poquito más de alegría Por favor, menos mentiras Por favor, menos demagogia ¡Gracias! Por favor, por favor, haz de la vida un invento Por favor, invéntate poesías, filosofía cada día Arriba el hombro a la vida, ayuda siempre al vecino Saluda a todos tus amigos Vive socialmente tu destino Por favor, un poquito más de magia Por favor, un poquito más de alegría Por favor, menos mentira Por favor, menos demagogia Aunque la vida sea sueño Sigue soñando en la vida Aunque la vida se vaya Sigue saltando murallas Cuando la vida se escape Haz que el amor no se acabe Haz que el amor no se acabe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!